Además de conversar con buenos invitados, temas de interés y quedar absolutamente actualizado. En la 90.7, esto es lo que va del día. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora estoy nuevamente pololeando con la educación, con la pedagogía, porque me encuentro estudiando, estoy cursando pedagogía en educación técnico-profesional. Ya. Ya, espero egresar en dos años más para poder ser chef instructora. A ver, eso iba. Esa era mi pregunta. Me imagino que, bueno, ya está como la vocación de docente. Sí. La paciencia. Sí, y tengo la experiencia, la he podido adquirir sin título, de poder hacer algunas clases magistrales a alumnos de liceo en diferentes liceos de Chile, enseñando un poco sobre la cocina regional. Buenísimo. ¿Y recuerdas el momento exacto en que te enamoraste de la cocina? Desde siempre hubo ese encanto, pero el momento en el que decidí tomar el camino y las riendas de la vida en cuanto a la cocina fue en el año 2014, cuando gané un concurso gastronómico. Ya, ¿y de qué se trataba este concurso? Era un concurso, fue el primer concurso Pablo de Roca en Licantén, organizado por la municipalidad, en la cual habían dos áreas, profesional y no profesional. Y me inscribí, me maninscribieron en el área profesional. ¡No! ¡Qué miedo! Y ahí, cuando fui a concursar, me tocó concursar primero puros hombres, porque este rubro está dominado por hombres, ya. Todos chefs, con asistentes, con su uniforme. Y yo tenía dos opciones, la tomaba o la dejaba. Me arriesgaba o no participaba, simplemente porque no se podía inscribir ya en la otra categoría. Claro. Lo hice y gané. ¡Miii! Y ahí dije, esto es lo mío, sirvo y me apasiona. Toma, le dijiste a todos los... Y ese año me fui a Talca y me puse a estudiar... No, a los dos años me puse a estudiar. Y me puse a trabajar de lleno, me llegaron muchas ofertas de trabajo. Ya. Que las tomé todas y pude en dos años luego estudiar gastronomía y después titularme y todo eso. Pero sí me parece increíble. Me imagino que tú dijiste, no, esto no me la va a ganar. Yo sé que puedo. Sí. 27 de febrero del año 2014. O sea, eres un ejemplo a seguir. O sea, una inspiración para el resto de personas que estén estudiando, especialmente mujeres. Sí. Ya que tú dices que este rubro está dominado por hombres. Si hay alguna mujer por ahí que esté estudiando gastronomía, hágalo y dele adelante con todo. Sí. Mira, yo sé que también hay muchos auditores que tienen hijos o están estudiando acá en liceos, porque se da gastronomía en dos liceos de acá de Constitución. Ya. En consejo, gastronomía es más que estar revolviendo una olla. Es más que estar en un restaurante cocinando con otras personas. Hay áreas en las que se pueden desarrollar y pueden, de verdad, tener mucho más trabajo que ir cocinando. Y es lo que me pasó. Como lo que te explicaba y lo que decías tú de acuerdo a la inocuidad alimentaria, que es un área en la que yo me he dedicado. Y es satisfactorio. Ya. Yo voy a preguntar de puro ignorante, ¿a qué se refiere con inocuidad alimentaria? La inocuidad alimentaria es supervisar todos los procesos desde que un alimento, un producto, se recibe en el restaurante hasta que sale elaborado ya como un producto, como un alimento. Y cuidar que en cada fase no haya contaminación. Es entregar un producto sano, no dañino. Entonces, eso es súper bonito. Hay varios procesos, están las BPM, HACCP, que se implementan en los restaurantes. Ya. ¿Estos son como fiscalizadores? No, porque todos los técnicos gastronómicos, todos los chefs debiésemos manejar eso, que están de acuerdo con el alimento sanitario. Entonces, es claro, hacer valer eso y supervisar que se cumplan todas las normas. Claro. Sí, porque hay lugares en donde, especialmente ahora con la pandemia, me imagino que hay otro tipo de protocolos al momento de... Exacto. O sea, ya estaba eso de que hay que protegerse el pelo, con una mascarilla para cocinar, guantes, me imagino para alguna... No se cumplía ahora ya porque es obligación por pandemia, pero claro, eso es parte del proceso de inocuidad, de entregar un producto sano. Sí, ahora en este periodo de pandemia no voy a mencionar qué lugares, pero yo he visto lugares en donde se preparan ensaladas o otros alimentos en donde las personas están cocinando sin mascarilla y conversando arriba de la comida. Claro, no puedes hacer eso. Claro. Además también, por ejemplo, el mismo uso de guantes te da una falsa seguridad. Tienes que estarlo cambiando constantemente. Entonces, ese trabajo, esa asesoría en la que yo realizo y vengo realizando desde hace tiempo, me han permitido desarrollarme en otra área que no sea solo cocinar, que tampoco la he dejado de lado. Pero fue luego del 18 de octubre reinventarme, reinventarme. Así que ha sido todo, han sido muchos procesos de tomar nuevos caminos, nuevas alternativas, porque desde octubre, cuando fue el estallido social, se vio disminuido la cantidad de eventos, se cerraron algunos restaurantes. Ya con la pandemia, el rubro murió en cuanto a lo que es cocina. Y ahí tomé esta área que ya la venía trabajando y ahora trabajo implementando las BPM, Hassap y también la reapertura de restaurantes. Claro. Y volviendo un poco del enamoramiento de la cocina, ¿tú crees que las películas a veces le hacen justicia a todo esto que es como tan romántico de cocinar? ¿Como de qué película podríamos hablar? Porque hay que ver cosas que muestran... Partiendo por Ratatouille. No. Yo estoy de acuerdo con que cualquiera pueda cocinar. O sea, cualquiera puede cocinar, pero al nivel que lo hace Ratatouille, no, tienes que estudiar, hay que quemarte harto, no, y cortarte y quemarte para llegar a ser un... para llegar así a ser un chef. La verdad es que no me sé ninguna película, no, si ahí estoy súper mal. No, pero mira, es bonita el mundo de la gastronomía, es lindo, es machista. El libro, Como agua para chocolate, en ese libro se habla como de mezclar las emociones, claro, las emociones, los sentimientos con la comida. Tú en tu blog hablas mucho de que la cocina es como tu vida de escape, como... no sé si lo leí mal. Claro, a ver, no, a ver, la cocina representa todo lo que tú vives, la alegría, compartir, por ejemplo, para mí, cada almuerzo, para mi familia. Cada almuerzo es especial. Ya. No significa que vamos a comer, no sé, un pato, no sé, una naranja, no, una cazuela, pero es especial, bien presentada, con cariño. Y eso, cuando tú ves que es recompensado, con un gracia, oh, qué rico, claro, están recibiendo tus sentimientos. O sea, para mí la cocina es sentimiento. Por eso, cuando no hay, no sé, estoy mal, no cocino. Ah, bien, importante. No, porque... porque para mí es eso, como tú bien leíste, más que vida de escape, es entregar, dar. Sí. Qué bonitos. Claro, la idea es siempre estar cocinando con amor. Oye, y la cocina es como toda una ciencia a la hora de querer que salga todo bien, a la hora de que el corte sea perfecto, elegir los ingredientes, lo más fresco posible. ¿Hay algún plato que te haya costado más que otros cuando recién empezaste? Que se te haya ido en collera, como dicen. Hasta el día de hoy, el queque. El queque. Puedo preparar, no sé, un banquete vacío en persona, pero el queque no me resulta. Mi hijo come el queque he comprado. Lo que callamos los chefs. Sí, lo que callamos los chefs. Oye, hay gente que hasta los panqueques, el arroz no me resulta. A mí el queque. Puedo hacer bizcochos, que son más difíciles de hacer en cuanto a pastelería, pero el queque es algo que no he podido reconciliarme. Yo creo que el queque es como temperamental. Sí, lo he probado con todos los temperamentos. Pero, por ejemplo, yo cuando recién llegué a la Constitución tenía un café vegano y hacíamos mucha repostería. Y era todo un cuento con los queques. Porque era, no lo mires, no abres la puerta, no, 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 nada. Porque cualquier raza de viento que no entrara, pum, se desinflaba el queque y no. Yo he probado todos los secretos habidos y por haber que me han entregado el queque y no me funciona. Se ve, ya, pero el tiempo de cocción, todo se ve hermoso, gordito, grande y todo. Lo saco o a los minutos ya es una tortilla. ¡Ay, no! ¡Qué terrible! Bueno, y como hablábamos de que el cariño se refleja a través de la comida, ¿así conquistaste a tu esposo? Sí. Por la huelita. Sí, sí, eso y otro encanto. Ah, por supuesto. Pero así manifiesto mi cariño, así manifiesto mi cariño a todas las personas que quiero. A mi familia, amistades, regalo comida. Pero yo no... De amor comestible, como dices. Sí, yo no encuentro que haya mejor regalo que eso porque es una comida por la que la persona que la hizo todo el rato pensando en ti, esto le va a gustar, este aroma le va a gustar, este saborcito con esto. Sí, esta decoración. Claro. Qué lindo. A mí, la verdad es que no es que me fascine cocinar, pero me gusta cocinar para la gente que quiero. Pero en el café me di cuenta que no me gusta hacerlo cuando es obligación. Claro, con nuestro trabajo como que no podía. ¿Qué significa esto de lo... para las personas... porque yo ya lo leí. Pero para las personas que no saben, esto del CHEF 100K. Bueno, 100K es un proyecto que desarrolló hace aproximadamente 10 años la Asociación Chilena de CHEF, ya la ACHEF, junto al gobierno regional, otras instituciones como Senatur, en cual estudiamos varios cocineros de Chile, estuvimos en un proceso de dos años aprendiendo a trabajar con productos locales, ya para desarrollar una cocina sustentable, para potenciar el comercio local, para un comercio justo, para comprar directamente al productor y trabajar con productos de 100 kilómetros a la redonda. Eso significa 100K. Qué maravilloso. Y esto se hizo como con un grupo de CHEF reducido o son hartos? Mira, invitaron en Chile, son aproximadamente 100 y un poco más, pero en la región se hizo la invitación a todos los restaurantes y solo algunos aceptaron. Y CHEF capacitado, solamente yo fui como un CHEF, las otras personas fueron como dueños de restaurante, y de trabajo independiente. Ah, claro. Sí, acá en Constitución hubo uno, solamente un restaurante que se catalogó como 100K, que ya no está. Ah, sí, que desapareció Ronald. Ex-Rompeola, sí. Ah, nunca fui. No, señora y Ronald estuvieron los dueños del Saludo para Ellos, que estuvieron presentes durante esos dos años y medio, los que nos capacitamos. Ya. Fueron súper partícipes de esto, y como te digo, es una muy linda opción que debemos aplicar para poder potenciar nuestro comercio local, nuestro desarrollo. Claro, las personas, bueno, yo diría que en todas las carreras siempre se tienen que estar actualizando en pos de el lugar donde viven, siempre tratando de ayudar a su entorno. Ahí tenemos tantos productos. Pero es que sí, en el maule en general, sí, hay muchos. De ahí vamos a hablar más. Ya, ya. Guardemos, guardemos. Guardemos, guardemos. Para no soltarlo todo al tiro. Bueno, ya sabemos que los queques no son tu especialidad. No, es un punto de vista. ¿Cuál es tu especialidad? Las carnes y la panadería. La panadería. Me gusta la carne. Me gusta trabajar mucho la carne en parrilla, en olla, en horno. Ya, porque la mayoría de la gente dice, ah, pero si la carne en la parrilla es sal, listo. No, me gusta trabajar en el fuego. Me gusta trabajar en plancha, en parrilla, en horno. Bueno, esa fue mi especialidad, en que me costó llegar, pero me gusta y me apasiona mucho el tema de las carnes. ¿Le podemos dar un tip a los y las parrilleras? Que la persona que está a cargo de la parrilla sea una. Ya. Y haga su asado como, ella quiere hacerlo con los tiempos y que no estén metiendo mano ni opinando, porque eso al final te deja todo a media. Entonces, no, que la persona esté ahí, al pie del cañón, cuidando siempre la temperatura del fuego. Si puede hacer leñita con madera y con carbón, mucho mejor. Ya. Eso sería como un buen consejo. Que la asada haga una persona. Una persona. Me imagino que hay una gran diferencia entre una parrilla eléctrica y una carbón o leña. Claro, controla más la temperatura en la parrilla eléctrica, pero no. Pero el sabor es otro. Sí, ahumado, porque ha un sabor ahumado único. Claro, a menos que le pongan humo líquido. Claro, que le pongan humo líquido, que ese es un secreto que tenemos en cocina. No lo quería revelar, pero... Oye, si un extranjero estuviera de visita en Constitución específicamente, ya que tú pasaste 10 años acá viviendo y todavía continuamente... Bueno, estás acá. Sí, tengo un par de restaurantes que asesoro. Ah, sí. Sí, le hago asesoría en los menús, cambio de carta, implementación de BPM. Ya. Fiestas especiales, que bueno, que ahora ya no hace dos años, no se realizan. No. Estuve haciendo varios eventos por estos lados, así que todavía tengo un pie por acá. Un pie en Constitución y el otro en cualquier otra parte. Bueno, si un extranjero estuviera de visita en Constitución y tú pudieses prepararle un plato, ¿cuál sería el plato sello de Constitución que haría que este extranjero se enamorara de la gastronomía local? Sin duda, la Lisa La Teja. Lisa La Teja. En tu blog hablas de cómo fuiste como al origen de la receta de la Lisa La Teja, que tiene como todo un estudio que hice el año 2014, una investigación, más que nada, de la Lisa La Teja. Ya sabía que me ibas a decir Lisa. De la Lisa La Teja. Aunque también podría ser mote, que el mote también es como una especialidad que trabajo mucho, dulce y salado. Y bueno, Constitución es Lisa La Teja. Es sinónimo. En los poemas de Pablo de Roca, en todos lados son las lisas. Qué rico. Yo tengo recuerdos de cuando venía de vacaciones, cuando era pequeña, y cada vez que venía de vacaciones era lisa, pero lisa asada. Lisa asada. Mi abuelo tenía esa cosita que apriestaba la lisa, y yo leí como la receta original. Esa es la receta original, la lisa asada que va a la parrilla, entre parrillas. Claro, y yo decía, uy, mi abuelo hace eso, de ponerle como ajo entre medio, el orégano y eso. Y él como que vino y le ponía, le ponía sal. Ay, nadie le molestó mientras le hacía, porque le quedaba tan rico. Y se hacía directo a la parrilla, nada de papel aluminio, como ahora utilizamos mucho. No, le quedaba una lisa crocante por fuera y jugosa por dentro. O sea, ya con los sabores que iban en el adobo. Qué rico. No, y se enamora el tiro el extranjero. Se enamora el tiro de Constitución. Oye, ¿te costó mucho llegar a esta receta original? Sí, fue fuerte, me costó, fue harta investigación, porque buscaba lisa, información de la lisa, y me llegaba siempre la lisa a la teja. Ya. Pero la receta original, yo había leído y sabía por los poemas de Pablo de Roca, que era una lisa asada, de las niñas carreños. Y esa receta no la tenían muchas personas, sino que me decían, no, mira, puedes hacerlo así, puedes hacerlo asada. Y, no, quiero saber, tú alguna vez la probaste, llegaste a tal persona, y por ahí, por el sector del Matadero, el barro Matadero, llegué a la última de las hermanas, Carreño, ya no está, que me explicó todo. Y ahí fue, claro, pura gente mayor la que me llevó en esa dirección y pude terminar el estudio que está ahí compartido en mi página. Y este plato, ¿lo has hecho como en otras partes, como para dárselo a probar a gente que no ha probado lisa antes, de otras regiones quizás? Sí, sí, lo he hecho las veces que tenía la posibilidad, porque aparte igual en Talca es como difícil encontrar lisa, pero las veces que he tenido la oportunidad de hacerlo, claro, quedan fascinados, porque tenían otro concepto y otra imagen del plato. Lo veían como un pescado húmedo, con tomate, con cebolla, no, pues era un pescado asado. Uy, sí, es tan rico, y yo antes cuando vivía en Santiago, también me costaba mucho encontrar, y una vez encontré lisa en un supermercado, pero costaba como 7.000, 8.000 pesos, el trocito así. Y la lisa y el pejerrey son pescados que tenemos acá al alcance de la mano y están tan poco valorados y son exquisitos y son súper fáciles de preparar. Antiguamente se encontraba a 3 por 1.000, 3 lisas grandotas a luca. Sí. Ahora ya no están así. Ahora como que estamos a popular la sierra, estamos a popular. Sí, hay temporada, pero hoy tenemos tanto pescado y se consume tan poco, y hay tantas maneras de preparar el pescado. Sí, vamos a recordar la página de tu blog personal, para que más personas se puedan meter a esta página y puedan ver la receta original y más consejos y entrevistas que ha tenido Antonieta. Es www.cocineradelmaule.cl Me ha preguntado, vamos a estar subiendo videos de recetas, de recetas con productos regionales, y estamos en proceso de mantención y de actualización de la página. Sí, prohibido visitar el Instagram de Antonieta con el estómago vacío. A mí no me pasó. Sí, me reí mucho cuando vi tu comentario. Sí, porque de verdad, mira, yo no como carne, le he contado a Antonieta, pero ese de todo tan apetitoso, todas las cosas que haces tú son tan lindas, es como... Y son cosas sencillas, si tú te fijas, son cosas súper sencillas. Hay una cazuela... No sé si eran jalapeños, una de las últimas cosas que eran... Son unos ají amarillos, el ají cristal, relleno con pescado, se pasa en batido tempura y se fríe. Ay, qué maravilloso. Yo soy fanática. Unán, sí. Ay, son maravillosos. Yo soy fanática del ají. Es picante eso, ¿no? Pica, pero es soportable. Es un picor agradable. Ay, se me hizo agua en la boca ya. Ay, no puedo. Y yo comí. Es una comida china, pero tenemos los productos acá para hacerlo y de verdad queda súper rico el ají. Si lo pasamos por agua hirviendo, va a perder el picor. Va a quedar mucho más suave. Pero lo recomiendo. Ese es mi plato favorito hoy. Sí, rico. Bueno, a mí todo lo que es ají es como... Bueno, déjame ver si ya hablamos de... Ya. Ya. Es muy mágico... Y yo me estaba tragando todo esto porque me dio hambre. Ahí está, ¿verdad? Sí. Es muy mágico saber la historia de alguna comida. Para algunos es solo un plato, pero saber la historia completa, los comienzos de una tradición gastronómica, seguro le da un sabor distinto. ¿Hay algún plato que te apasione desde sus dos orígenes, aparte de la lisa? Sí, el mote. Ya. El mote cremoso con pollo al pil pil. Ese plato, bueno, me emociona porque es un plato con el que gané el concurso. Un plato que representó a la región en el libro del 100K, ¿ya? Y un plato que me ha llenado de satisfacción. ¡Qué rico! Bueno, después de esta pausa musical vamos a hablar un poquitito más y después nos vamos a los otros temas que tenemos pendientes. Bueno, ya vamos con una pausa musical y ya volvemos. Recuerden que están en la 90.7, lo que va del día. ¡Suscríbete al canal! 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 Es tu hora en FM Maulina. 5, te espera en Galería Cruz, local 10. Más 56, 9, 450, 35, 972. ¡Te esperamos! Sabemos que una obra de construcción requiere los mejores materiales, pero también sabemos que requiere la mejor maquinaria para las diversas faenas. Arrien Mac es la mejor alternativa de renta de maquinaria para toda clase de construcción. Betoneras eléctricas y certificadas, compactadoras, ahoyadoras, para postes, demoledor en todos los tamaños. De todo para la carpintería, también reparación y mantención de motosierras y motores estacionarios. Arrien Mac, de Mario Donoso, kilómetro 8, pasaje 1, casa 1, sector La Rueda. Más 56, 9, 485, 06, 574. Y más 56, 9, 818, 94, 813. Arrien Mac, la nueva alternativa en arriendos de maquinaria. Los ochenteros lo vivimos. Los ochenteros lo vivimos. 90.7 FM Maulina FM Maulina Canciones de tu vida Canciones de tu vida Estamos presentando lo que va del día en la 90.7 Canciones de tu vida Canciones de tu vida Canciones de tu vida Canciones de tu vida I'll break down, let your feet down Pay forgiveness, plead with you But I know that it's too late now Now there's nothing I can do So I try to laugh about it Cover it all up with lies I try to laugh about it Hide in the tears in my eyes Cause boys don't cry Boys don't cry Boys don't cry I would tell you that I loved you If I thought that you would stay But I know that it's no use But I know that it's no use And you've already gone away It's just a limit Pushed you too far To give it granted Thought that you need help me No, 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 no Now I would do most anything To catch you back by my side But I just keep on laughing Hiding the tears in my eyes Cause boys don't cry Boys don't cry Boys don't cry Estamos presentando Lo que va del día En la 90.7 Estamos de vuelta Ya son las 18.39 minutos En lo que va del día La 90.7 Volvemos con nuestra chef Favorita ahora Antonieta Tenemos que hablar del mote Antes de seguir Porque hay gente Que va a estar ahí esperando ¿Qué se hace con el mote? Ah, la receta que quedamos Del mote con pollo al pil pil ¿Ya? Mira, las pechugas de pollo Es súper fácil Son a la plancha Con ají cacho cabra Y el mote ¿Tú lo has probado alguna vez De forma salada? Solamente el lenteja Ya Este es una especie de risotto Pero es un cremoso de mote Se hace un pino Con cebolla, zanahoria, morrón Ya Luego le incorporas El mote Un poco de queso Un toque de crema Sutil así Porque es muy invasiva la crema Ya Y eso todo Lo sirve con el pollito al pil 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 ¡Qué rico! ¿Tomaron mote? Sí, atrévanse a innovar con el mote El mote lo pueden comer con chocolate Mira, ahora que viene el tiempo Las callampas Con callampas queda súper bien Y un plato Con todo lo que requiere el organismo Es bastante versátil el mote Me parece Sí Sí, siempre yo lo promociono Porque un producto que tenemos Al alcance de la mano No es caro Y puede hacer, inventar ¿Y esta receta la vamos a ver En tu blog en algún momento? Sí Mira, voy a Como te decía Estamos en mantención con la página Vamos a subir unos videos Que hay muchas preparaciones con mote ¡Ay, qué rico! Ya Ahí a tomar nota En la página De nuestras chefs Vamos a subir los videos del matinal De cuando trabajaba en el matinal ¡Ay, en el matinal de continuación! Sí Ahí tenemos harto material Que estamos recopilando Para poder entregarlos A los auditores ahora ¡Yay! Ya Volviendo a otros temas Que ya vamos O sea, no dejamos de lado la comida Pero vamos más al lado de personas Tus hijos son tus asistentes personales Tengo entendido ¿Hay alguno de ellos que muestra interés Por este arte culinario Y que quiere seguir tus pasos? Mira, ahora ya están como desinflados Porque esto era en el tiempo pre-pandemia Cuando íbamos a la exposición A las ferias gastronómicas Y me tocaba hacer estas clases magistrales Ahí en escenario Todo entretenido Ahí ellos me ayudaban Con mis hijos chicos Él se metía conmigo en la cocina Era mi asistente Ahí el asistente El pequeño que tiene nueve años Pablo Me pasaba todos los insumos Para poder cocinar Y Enrique, mi hijo mayor Que tiene quince Él era el fotógrafo Ya Sí Y yo era mi asistente Ahora Ya no Pues no se meten a la cocina Ellos se sienten a esperar Que les sirva no más Ya Y todos me imagino Que también saben hacer algunas cositas Fíjate que soy súper aprensiva Soy súper aprensiva Soy súper aprensiva Mi hijo mayor Hace un mes aproximadamente Lo dejé entrar a la cocina Ya No lo dejé Él me sorprendió Con unas pastas ¡Mire! Porque tuve que hacer un trámite Y sabía que iba a llegar A hacer almuerzo Súper apurada Y él me sorprendió Con el almuerzo Entonces ¡Ay qué lindo! Sí Muy preocupado Muy preocupado Sí Sí Tenemos que entender Que en la familia Tienen que ser todos un equipo Y si ven que la mamá O el papá Están muy muy ajetreados Con las cosas Con el trabajo Tienen que ayudar Si pueden Si hubiese sabido Créeme que no No dejo que se metan a la cocina Por lo aprensiva que soy Pero ¿Cómo sabes si ahí El próximo chef De la familia Que pueda seguir ahí Con la herencia Sí ¿Pero cómo quedaron esas pastas? Quedan buenas Quedan buenas De puro mirar De puro mirar aprendió Y probarlo muy También quedó muy rico Fue gratificante Ya pasando a nuestro querido Conti Durante el terremoto del 27 de febrero del 2010 Era tu cumpleaños en ese día Era en marzo Ah, era en marzo Ya ¿Y en qué ciudad estabas en el terremoto? Estaba en Constitución Estaba en Constitución Sí Ya ¿Se abrieron algún tipo de ayuda a la gente? Sí, mira Participé directamente No sé Yo creo que te refieres Ese diploma que aparece publicado ahí Fue un reconocimiento a la labor Pero quise a través de los medios de comunicación Ah, ya, ya Porque a través del micrófono Presté ayuda a la ciudad Entregando información De lo que sucedía en ese momento Pero en el sistema ¿No estabas transmitiendo la gastronomía? No, 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 no Fue solamente a través de los medios de comunicación Que fue montar una radio de emergencia Y empezar a entregar toda la información oficial Que llegaba a la ciudad Ah, perfecto Eso fueron aproximadamente 7 meses Ya De los que estuve Pero el área gastronómica y social Que es lo que te refieres tú Eso vino después Con los incendios Con los incendios forestales En el 2017 Y háblanos un poco Porque fue como Al principio la ayuda Llegó con tus compañeros chef Sí Y después de poquito Como que te fuiste quedando sola Porque los demás tenían que ir a atender sus negocios Mira, fue algo súper Fue súper gratificante Y fue una decisión que no la pensé Estaba en la casa Venía llegando Estaba haciendo la práctica profesional En ese momento En ese entonces Estaba haciendo la práctica Y llegué a la casa Estaba sola Mi hijo Estaba en Constitución En ese entonces Ya De vacaciones Y enciendo la televisión Y veo Constitución O sea Santa Olga Se quemó en su totalidad Yo dije Pero ¿Cómo? Y llamé a alguien de acá Que trabajaba Que era de Santa Olga Y me dice Sí, Antonieta Se quemó todo Y lloraba Le dije Pero ¿Cómo? Todo, todo, todo Todo Y ahí me puse a organizar Con compañeros Con colega Que Manuel Cabeza Juan Pablo Barbaglia Cristian Salvo Los llamé Le dije Chiquillo Oye, ustedes se suman Vamos a prestar ayuda A Santa Olga Pensando en venir A apoyar a la gente Que quedaba Claro Y entregarle algo rico Algo reconfortante Y ellos se sumaron Nos vinimos Traje mi equipamiento gastronómico Y lo instalamos Nos instalamos En la cancha Que fue lo único Que quedó De la cancha de Santa Olga De Santa Olga Fue lo único Que quedó en la cancha Claro Y ahí nos instalamos Con carpa Al lado de los militares Y empezamos A atender a militares Y empezamos a atender A la gente Que quedó cuidando Sus pocas cosas Que tenían ahí mismo En la cancha Claro Luego de eso Nos trasladamos Aquí al frente A bomberos Y empezamos A apoyar Al equipo que había En cocina Para los bomberos Y mis colegas Tuvieron que volver Porque tienen su negocio Entonces tuvieron que volver A Santiago Tuvieron que volver A Talca Y ahí Me quedé al mando Me quedé Y fue difícil Me imagino Fue difícil Pero fue Fue buena Fue una linda experiencia Fue una muy buena experiencia En cuanto A la cantidad De raciones Que había que preparar ¿Más de cien? No Eran a veces mil Mil Imagínate Yo me imagino Hablaba con mi primo Y me decía Imagínate hacer Arroz Para más de cien personas Y una vez Nos ocurrió hacer Pastel de choclo Un día Nos ocurrió hacer Pastel de choclo Para muchas raciones Se nos Lecha asada No se quiera Son platos Que requieren Harto Esfuerzo Y tuvimos Mira Tuvimos Un gran apoyo De la comunidad Porque teníamos Ponte tú Mucha No sé Por arroz Leche Nos llegaban huevos Nos faltaban verduras Nos faltaba carne Llegaron muchas barritas Cereal Pero pucha Los bomberos No era solamente Lo que necesitaban Entonces ellos llegaban Al cuartel Y a la hora que fuera Esto era lo otro Que no teníamos horario Teníamos que estar haciendo Cuatro veces al día A veces comía Porque llegaba un grupo Una cuadrilla Llegaba Comía Y a veces estaban sentados Dando recién una búchara Y tenían que volver a salir Entonces no fue Agotador Fue agotador Pero fue una experiencia así Que volvería a repetir Y a lo mejor Más organizada Y ayudaría más Pero lo volvería a hacer Fue una bonita experiencia Qué lindo Pero de verdad No me puedo imaginar Haciendo leche asada Para un montón de personas Porque la leche asada Necesita un montón De ingredientes O sea ¿Cuántos huevos? No recuerdo No recuerdo Porque fuimos todo al ojo Y lo hicimos entre dos personas Ya Una chica que me estaba ayudando A romper los huevos Y contenedor Porque no teníamos batidores Eso fue como lo más Así un brazo Pero oye Sí Pero después ver Al bombero que llegaba Y ahí se comía No sé Su plato de charquicán Ponte tú Y le llegaba el postre Y que era leche asada Así como que Oye Esto lo hicieron ustedes Y oh Qué rico Entonces eso Se te olvida Todo el cansado Sí Todo el cansado Igual Como decíamos anteriormente La comida De cierta manera Va como Con una intención Con una emocionalidad Que la otra persona recibe Y es reconfortante Sí Sí Eso cuando va con mucho cariño Lo percibe la otra persona Y esta ayuda Les llegaba A parte de la comunidad ¿Tendrían ayuda municipal Con los ingredientes? Mira En ese entonces Pablo Gómez Sí Y el IDECO Alejandro Palavichino Sí Nos prestó ayuda Cuando la requeríamos Cuando ya la comunidad Porque igual Estaban ayudando constantemente Entonces necesitábamos Iba y pedía ayuda Al IDECO Y la entregó siempre Junto al administrador Municipal Ay que bueno Sí Tuve un harto apoyo Y ahora Hablando de desastres Durante esta pandemia ¿Has participado En la organización De ollas comunes O algo parecido? No mira Me ha ofrecido voluntaria Pero no tuve No me llamaron Porque Fue gente contratada La que se hizo cargo En Talca ¿Ya? Y no No podía estar contratada Porque igual Tengo a mis hijos Que están en casa Que están con Estudio también online Entonces no Pero por ahí Tengo algún sueño De hacer algo Algo social Relacionado con Con la comida Eso es un proyecto Que está Creo haber leído Por ahí Que una de tus ideas Era como Hacer un restaurante Montar un restaurante Un comedor solidario O sea Un banco de alimentos Un banco de alimentos Ah y el restaurante Obvio Si en algún momento De la vida Me gustaría tener Mi propio restaurante Y este restaurante Tendría como Algún sello personal Como algún estilo Por supuesto ¿Podemos decirlo? Si por supuesto Cocinera del Maule Cocina regional Restos locales Siguiendo la línea De los 100K Exacto Siguiendo la línea De los 100K Con verdura Y con todo lo que Que lo compre Al productor Directamente Que la ensalada Que tú te vayas a comer Yo te pueda contar Mira sabes Que este es de Don Juan De acá El sector de Curepto Este postre Son unas papayas De Lipimávida El ponche No sé Con vino del Melosal Y frutillas de Cardonal Ah Esa foto la vi Sí Sí Ese sería el sello Ese sería el sello Con productos locales Qué rico Y ya llegando Como al tema final Que también tiene que ver Con esta pandemia ¿Qué te parece a ti A modo personal Por supuesto La decisión del gobierno Con respecto A la apertura O cierre De restaurantes Mira Creo que la apertura Es necesaria Ya Porque hay muchos Dueños de restaurant Que están ya Casi en bancarrota No solamente ellos Sino aquí atrás Hay un gran equipo Cocineros Garzones Las personas Que cuidan El estacionamiento Los Stewart Que son quienes Lavan las losas Entonces Hay mucha gente No solamente El dueño Y el restaurante Creo que se debiese hacer De una forma responsable Ya Con aforo Un aforo reducido Y también Con la exigencia De la vacunación Que la persona Que asista Esa era una De las peticiones Que se estaba haciendo En talca Había un banquetero Que está organizando El fin del toque De un montón Te lo llegue Llega a tu casa Media hora después Con una pérdida De cadena de frío De cadena de calor No sé Claro Claro Y bueno También sirve Para la sanidad mental Salir de la rutina Y probar cositas ricas De nuevo Tomamos el tema De la emocionalidad De la cocina Dudo mucho Que algún chef Cocine En su restaurante Enojado Y que lo haga De mala gana Por lo menos Yo creo que tú no No Tú puedes entrar A una cocina Enojada Puedes entrar Como chef Porque como chef Tienes mucha responsabilidad No solamente la cocina El comedor Es casi Todo lo que sucede Entonces de repente Puedes estar molesta Por algo que no funcionó Pero al momento De encender los fuegos Se olvida todo Se olvida todo Y ahí tú te entregas Y después vuelve al enojo A mí me gusta mucho Ver estos programas Como de competencia De cocina Donde están ahí Como en contra del tiempo Y de repente Hay algo como De repente Algo súper simple Que no les resultó Y claro Y ahí empieza el estrés Y como la arreglamos Pero al final Siempre se soluciona La experiencia Te va enseñando eso A salir del paso Claro No sé si tú has visto Un programa que se llama Nailed It Que es donde Llevan a gente Que no tiene idea De cómo cocinar Y los hacen hacer Cosas súper Elaboradas Elaboradas Por Dios Un programa que está En Netflix Te viste Un par de programas Donde incluso hay Algunos Donde tienen que adivinar Quién es chef O quién sabe cocinar O no sabe cocinar A través de probar El plato que elaboraron Claro De moda la cocina Sí Sí Es que ya Tanto tiempo En la casa Yo creo que la gente No sabe ya Qué inventar de nuevo Y hoy por aquí Estaban hablando De las sopaipillas ¿Hay alguna receta especial Como para su pepilla Para que queden así No fomes Que queden como bien ricas Con zapallo Con zapallo Con zapallo Bien amarillo Fresquito Con harto zapallo Ya Y si pueden el zapallo Así como botarle Toda la agüita Que han súper Súper buena La ¿Cómo se hace eso? Con harto Ay ¿Por qué? La dejan un rato Que estile bien Ah ya Pero sin apretarlo Porque si no Se te pierde el zapallo Sí Hoy yo pregunto Porque yo soy súper mala Para hacer ese tipo de cosas Le pego más como A la repostería Mi mamá va a decir Que no Que cocino rico Pero hay cosas Que ya Como que se me van De las manos No pero mira Tengo Mis redes sociales Bien activas Ya Hay en Instagram Si me siguen Pueden Digamos el Instagram Cocinera del Maule Arroba Cocinera del Maule Me pueden hacer consultas De las preparaciones O pueden mandar mensajes Siempre estoy respondiendo Al Facebook De Cocinera del Maule No lo tengo muy activo Pero sí el Instagram Y también mi correo Que es Cocinera del Maule Arroba gmail.com Todo Cocinera del Maule Hasta que sea Bien sencillo de recordar Sí Me gusta enseñar Me gusta promover Los productos locales Así que si usted Si usted tiene alguna duda O quiere Hacer Innovar Algo Quiere sorprender O está aburrido No sé De comer siempre lo mismo ¿Qué puedo hacer con esto? Escríbame Y yo le voy a responder Sin problema Sí Así que ya saben Las personas que pueden Que no están en Facebook Live Desde sus celulares Y que tienen un celular Desocupado Vayan directamente a Instagram Arroba La Cocinera del Maule La Cocinera del Maule Ay perdón Arroba Cocinera del Maule Y por favor Vea todos los platos Que tiene En su perfil Y con algo Para comer al lado Porque les va a dar hambre A mí me dio hambre Me dio mucha hambre Y si no con un lápiz papel Ahí para Sí Y vayan tomando apuntes ¿Tiene algunas recetas En Instagram? Creo que sí Creo que sí Pero como te digo Estoy trabajando En el subir Los videos Del matinal A la página Cocinera del Maule Punto CL Ay que rico Yo también fui un par de veces Al matinal Como con el café vegano Que tenía Entonces vamos a repetir La página Que también tiene el mismo nombre Que el correo Y que el Instagram Que es www.cocinerodelmaule.cl Vayan ahí Y lean Este blog personal Tiene noticias muy interesantes Y es muy poético Encontré yo Es como muy poético Como una oda A la gastronomía A la gastronomía regional Sí Ahí nos leemos Sí Ahí como Va Ya Entonces me confundiste Como equipo Te tenemos un regalito Para que puedas Acompañar quizás Tu Mientras estás cocinando Muchas gracias Este regalito No sé si lo puedes abrir Y mostrarlo Claro Lo vas a abrir Para que Ay que bonito Mientras Acompañar mi café matutino Eso El café matutino Mientras estás cocinando Ahí con un cafecito Ahí Ya Es www.cocineradelmaule.cl Por si acaso No es cocinería del maule Es cocinera del maule Cocinera del maule Ahí vamos a hacer una Está muy linda el regalo Muchas gracias Qué bueno que te gustó Oye Muchas gracias Por haber aceptado Nuestra invitación Por haber estado allí Fue súper entretenido Súper ilustrativo Sí Y A comer un an Uy Qué rico Tengo No sé Te voy a pedir la receta Para Para hacerla en mi casa Porque soy la única Que come ají De mi familia ¿Serio? Sí La única que le gusta Pero a mí me gustan Las cosas como bien Bien picantes No sé si participaría Alguna vez en En algo como ¿Quién come el ají más picante? Porque ahí como que va Más allá Pero sí me gustan las comidas Bien bien picantes Entonces el un an Te va a encantar Qué rico Ya Muchas gracias Antonieta Gracias a ti Y Vamos ahí Me cortaron toda la inspiración Y esperamos verte de nuevo Quizás ya Después con Más proyectos Hechos realidad Ahí vamos a estar en contacto contigo Y vamos a estar Pendientes de tu página Ya por supuesto Gracias a ti Gracias al equipo De producción Fue una invitación Muy entretenida Una amena conversación Y cuando quiera La volvemos a repetir Muchas gracias Entonces nos vamos Con un pequeñito corte Y ya volvemos Con nuestra siguiente invitada Recuerden que están En la 90.7 Lo que va del día ¡Gracias! 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 Gracias.